¡Cumpleaños feliz, te deseamos, Momma Play! ¡Cumpleaños feliz, Momma Play! De 25 para arriba, sí, dice Pato que naces hasta los 25, vas así, y a partir de los 25 para abajo, para abajo sin frenos. Y si no tienes novia, dice que es en plan, en lugar de gradual, dice que es exponencial. Eso ya lo dices tú, ¿eh? ¡Pero chavales, ¿puedes matar a alguien?! A ver, ¿sabes lo que me regalaron en todo mi cumpleaños? Una puta colcha me regalaron a mí. ¡Grenero! Vete tú para abajo, primo. Coño, está su arma, tío. Casi, le mato. Coge la fama si quieres. A la izquierda la tiene. Ahí. Yo voy a tirar esmoco, eh, blé. Te lo cubro el DUP, te lo cubro el DUP, te lo cubro el DUP, te lo cubro el DUP. Tómale la AK, tómale la AK. Ya está la abajo, eh. Rafa, tú tienes... Hay una abajo, hay una rampa. Hay una ahí. Sí, va tocado, eh. Hay una rampa. Eh, hay pato. Vale, ya está. Les decía... Me gustaría que me afirmara el perfil del DUP. Si estoy en el DUP, te lo firmo. Entramos. Pues nada. Tengo humo de con Dos Me mata Vuestra derecha, tu derecha, maflay DJ La jugada de superchip, maflay está muy tocado, maflay no salgas Coge los weapons maflay, anda, está ahí Ahí, muy buena Pushean mucho los Si no llega a bajar yo, el tío se posiciona Hacer una standard, cuidado de fuera también Vale Roseal, roseal rampa Ayuda Y otro para aquí, hay puerta Pero como me matas, tío, de puerta Dos puertas, dos puertas Dos puertas, dos puertas Cuidado Puerta, puerta, chicos, puerta dos Dos A ver, en realidad está mal dicho Está mal dicho, pero es como se dice en España Ya, esto sí es verdad Todo el mundo en general, pero es como yo que sé Como los norteamericanos Que nos llaman a todos nosotros Claro, claro, claro No me lo puedo creer Va a hacer todas las putas rondas este tío, colega Yo me quedaba aquí Disperaría que me... Otro más O lo mataron Lánchalo No 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 Lo hice en ductos, en ductos Cuidado de con pechi Pero tiene black Rabio Una cosa Cuidado de que rocen fuera Por favor Más play fuera Muy arriba, muy arriba casi Voy contigo, más play Se tiró, se tiró, sigue arriba Ahora necesito ayuda, eh Estoy a 20 Voy hacia fuera, voy hacia el nivel Está el humo, está el humo, caseta Chaval, joder, la madre que me parió Hay una caja 100% Hay una caja 100% Hay una caja 100% Mira Rocearlo, rocearlo, maflin Rocearlo ¿Ductos? A la derecha, a la derecha, a la derecha Hay uno por ductos Vale, bueno No, muerto, muerto, el deducto muerto Sí, sí, está, ya está Cuidado de rampa Guau, tío Viene más, tío Viene más play puseado Sí, tío Bueno Vamo, 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 vamo Vamo, leva No hay la AWP afuera, eh Hay uno que cubre abajo Hay uno con AWP, hay uno con AWP Me ha dado Otro, otro, otro Otro más aquí Hay dos abajo, hay dos abajo Hay dos abajo Vale, vale, vale Uno en punto ya Bueno No tienen pasta, chavales Los van a rushear ¿Te puedes tirar? ¿Más play? Ah, no Vale, me han puseado puerta, tío Vamo hacia el sniper, eh Rampa hay dos abajo ¿Han matado el de rampa, Blanc? No, han matado el de puerta Uno en rampa Puta madre, rushear rampa Rushear rampa, por nuestra rampa Por nuestra rampa Vale, está bien Qué ratonazo le he pegado a la Madre, me he parido Esta ¿Quieres cambiar? No, vete a 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 vete Se han tirado un fuego rampa, tío Esta peña Bueno, mafle Feche hasta un momento, brilla Pache con planta abajo Se va a guardar abajo Ah Está bien, está bien Soy dos para dos, tiene este fuse Eh, lucha tu arma Nooo Es kit, ¿no? El kit está en... En decon ¿Tu kit? Sí, en decon Sí Tiene un humo también Uuuu Qué buena ¿Perdona? Sacando el rao uruguayo que tiene No sé si... Pueden entrar por caseta, eh O sea, toda esta está en B, ¿vale? Peche Sí, en B Me hacen prefair donde estoy, me cago en mi pu... Eh... Uf Buena 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 Tenía ese AK, eh Me ha metido un punto, Peche Uno en A Bomba muerto Un adultos, un adultos Buena Black Tiene uno más B Buena, Peche Vale No veo nada Vein, vein, vein Vein uno, vein uno ¿Mate? Vein Sí Tengo caseta No, 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 no Le había no flasheado de eso Bomba, baja puerta No, es sin... Eh, abre la pato Te llevo la bomba a ver esta es la que importa No tienen que tener dinero, no, porque antes se han plantado, ahora han forzado Bueno, las tengo sin plantar dos bondas Van justo, tirar utilidad al principio, a saco, vale Tira pa, pa, pa Se ha colado, se ha colado uno, eh Me bajo No, 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 ostia, ha pasado main, ha pasado main A la derecha, a la derecha Estoy solo arriba Voy pa' puerta yo, mafle Uno lo vi, abundando, pechino, metemos y tres No, 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 me ha matado a través del humo Vete para abajo, si acaso, bla Me voy yo pa' abajo, eh Me voy yo pa' abajo Cuidate que dale, va, te cuidao, te cuidao Hay rampa, uno Abundando con una WP ¿Donde? Arnampa abajo Rompio en cristales, eh Puta madre Van arriba Cuidado de main, cuidado de main, cuidado de main Si, main Tira, piña, muero Ay, si no, ya está malo 8 segundos, mafleiners, holdete, holdete Sí, sí, estoy en gaseta Uhhh, buenísimo, hola Uff Joder, yo con fuera tengo un problema, tío Vamos Y lo siento por el de main, pato Pero es que, o miro fuera, o miro que puse a main Pero es que las dos cosas a la vez no las puedo hacer Porque me están haciendo la rapidiña Ay, 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 ya me pierdo No vayas a pollo, beba ¿Dónde me quedo yo, entonces? Va, que te enheven Hay otro más, fuera Hay dos, encima de main hay dos fuera, eh, pato Hay dos fuera Entramos por puerta, creo, eh Tengo puerta, tengo puerta Vale, pues hay Vale, y hay otro más Tengo caseta, Leo Vale, vale Tengo caseta Vamos a trabajar Como cerca del silo Uno lo vi Uno lo vi ya, lo estoy escuchando Recargando la puerta Miro puerta yo Vendo, vendo Me voy para adentro Vale Me voy a tomar por culo A casa, peite, hijo de p*** En caseta, su puerta, c*** Puta madre, en caseta ¿Qué pasa lo vi? Mira que está en tu c***o, eh Qué más buena La de rambo le hace Sí, peche aquí, dependemos de ti, eh Voy a pillar dos pinzas, peche Bueno, hable No buena Uno rampa, lo vi Lo viste, peche Qué pena No voy para abajo para que no se cuele No voy para abajo No voy para abajo No se ha colado, eh No se ha colado Vale, se ha vuelto ese Fuera ese Fuera ese, fuera otro Fuera dos El de rampa, eh, Levan Simplemente sniper, que no suban Lo vieron desde arriba Fuera bomba Fuera bomba Fuera bomba Fuera bomba En main Dos, dos Fuera nadie, fuera nadie Te cuelan caseta, dos Unamentos Hay uno al fondo del todo Tenis mucha utilidad Una a la izquierda Como un caseta Joder, que buena Venga, joder, venga Que buena, cabrón Que buena Tranquilo, chavos, que luchaban muchos Luchaba y metían afuera Me dio la bomba Ok, me quedo aquí yo mirando que no puse en En secret, tío Oh, que lástima, tío Vamos a seguir rampa, tío Vamos a seguir rampa Pero rampa, bueno, va No sé, digo, digo, no sé Voy a picar Hacemos standard, dejadme matar al de rampa Si le maten, entramos Si no, pues ya Pujen la vida Aguantar entonces No mirar afuera para que no puse en Vamos, vamos, vamos Uno se tiró, eh Tenéis humo para la puerta Doble, humo para la puerta Doble, pero por favor Cuidado que hay uno de otro rato abajo, eh Uf, la tía, hostia Miro rampa El DJ, 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 porfa, porfa Planta Yo miro rampa La puerta de DJ con esta abierta? Si, ahora si Buena piña, buena piña, se la ha comido No rampa En punto y rampa Está bien, no hemos ganado No, llega, tiene que ir No, llega, no llega, no llega No, llega, no llega No, no llega ni coño No? No, yo creo que no No! Sí, 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 sí Tengo mal, tío Hostia, chaval Puta remontada que vamos de hacer loco 30 dilo, obviamente Ah, según la pela tuya habla del tío de la derecha, eh Si no, ya ha certes ese ¿Sabes por qué me lo he hecho? Porque me has recordado que había un tío abajo siempre